Con puerta XNOR La 74286 En la configuración TTR La XNOR es la negación De la XOR Esta es la hora exclusiva Esta es la hora exclusiva negada ¿Eso qué quiere decir? Si en la hora exclusiva Cuando los estados diferentes Son la salida 1 Pues como esta es negada Los estados que son iguales La salida es 1 y los estados diferentes La salida es 0 Esta es negada a esta La configuración acá cambia Tenemos que el pin 1 y pin 2 son entradas El pin 3 es la salida Esta salida Tenemos el pin 4 y el pin 4 es la salida El pin 4 es la salida De la segunda compuerta El pin 5 y el pin 6 Son la entrada de la segunda compuerta Pin 5 y 6 Entradas Entradas de esta compuerta Y esta es la salida El pin 4 1, 2, 3, 4 es la salida GND como siempre 7 14 como siempre BCC Y de acá Vuelve a jugar El inverto Esta compuerta y estas dos Están invertidas ¿Qué quiere decir eso? Que la salida va a ser El 10 El 10 es la salida Y tenemos que la 8 y la 9 son entradas La 8 y la 9 son entradas Aquí vuelve a los estados como las otras compuertas ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que la 13 y la 12 son entradas Y la 11 es la salida La salida es esta Esta es salida Esta es salida Esta es salida Y esta es salida La tabla de verdad Como ya le habíamos dicho Para que sus estados sean unos Tienen que las entradas ser iguales De resto van a estar en ceros No